bienvenido chicas y chicas de youtube para un nuevo vídeo de guía de platino mechavolt muchísimas gracias como siempre a rata laica games por las keys que viene muy bien y se lo agradezco mucho darle mucho cariño mucho amor a rata laica y surtirle de amor código y comprar muchos juegos para que vean que por lo menos de llegar cariño sabéis juegos muy baratitos las formas y a ver vamos a agradecer por supuesto dejadme un segundito que vea las últimas notificaciones por supuesto un saludo para michael riaño para aaron gamer para chris de fe para josé miguel romero para shimmy gaming para quito grito para entretenimiento para elena rodrigo para jugar bueno esto también lo dicho rebeca lo con niego ahora un bonito re reyán entretenimiento rico moran hacker 901 de juan gameplays mariachi debemos javier jiménez de kinky carrillo que va aquí hay un montón de gente vale rival hay un montón de gente varán posas posas v en gago cambias o en fin un montón de gente obet díaz y podría seguir más o menos los últimos que han ido comentando y vamos a darle caña básicamente con hacer 48 niveles y conseguir 48 baterías en el transcurso normal del gameplay que ya es un menú muy parecido como otros niveles hemos visto últimamente de juegos de rata laica debería saltar el platino vale bienvenido a meca park aventuras en una tierra de serpas tropicales y desiertos torridos nuestros gentiles robots le ayudan a explorar el parque de manera segura no ni nada que te vea una serie de ultra baterías potencia nuestro centro opera espera un minuto dónde están las baterías sin ella los robots quedan completamente fuera de control querían sin mi meca volt allá vamos otra vez querían sin mi meca volt allá vamos otra vez otro día otro día que arreglar vale para saltar 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 y batería vale disparar puedes disparar y luego mover al robó tal casi un poquito y venga ya tenemos 2 le disparamos ya tenemos 3 por aquí hostia hemos muerto vale si pasamos por los pinchos vamos a ponerlo por aquí ah vale 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 entiendo entiendo de mechanic pero creo que bueno si entiendo de mechanic o quiero entender la mecanic vale espérate mira ahora igual lo he puesto muy cerca ahí ahora sí esto es guay vale cuánto llamamos 5 por ahí no vale esto obviamente malo peor 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 que malo vale tengo que empujarlo hasta aquí sencillo no es simplemente jugar con el entorno Gracias al meca Podemos seguir jugando Con el entorno y ya está Hostia Oh, los pinchos, es verdad Vale, ir si paso directamente Ah, porque el fuego quema Pero esto me he podido Saltar unos cuantos así Vale Yes Ah, vale, si no les pegas O sea, si los Tocas, te hacen pupa Hostia, pinchos Espérate Ah, vale, que esto sube directamente Vale, lo puedo despertar Y dormir Hostia, los pinchos Que me quedo dormido Los puedo despertar y tal Cuanto yo quiera Es decir, lo puedo volver a despertar Aquí, si veo que tal Aquí hay pinchos Porque tenemos que pasar Muy rápido Vale Me voy quedando Me voy quedando con la copla Dangerous Peligro Vale ¿Por qué no me disparas para allá? Ah, porque me tiene que ver, ¿no? Vale Entiendo Vale, pues según esto es forzar la situación y ya está Ahora para el revés Otra vuelta Dispárame Dispárame Gracias Hostia, los pinchos Me cago que lo he visto tarde Pero no sé por qué me lo preveía Joder I am retarder Ay, ya un retarder Vamos a darle la vuelta a esto Muy bien Yo pensaba que tenía que estar delante para que disparara Y ahora dispara porque sí Maravilloso Maravilloso Y ahí paranda Muy bien Genial Señor de mi vida De mi corazón Ala Y ya le he cambiado de sitio Prefiero hacerlo así Para que ya no me dispare ¿Sabes? Es mejor ¿Para qué voy a seguir haciendo que dispare? Es tontería Muy bien Dispara contra la pared Anda Guapo Hostia Los pinchos Vale, pistola también tiene un alcance limitado Por lo que lo podemos ver Dispara, anda Ándate la vuelta No sé lo que habrá debajo Uf, menos mal Digo, estoy a ciegas Estoy a ciegas Porque no se veía lo que había abajo Bueno Bueno, genial De la vuelta Vamos a darle la vuelta también nosotros Subimos Tenemos que dar toda la vuelta por aquí Porque si no tendría gracia Giramos Dispararla para otro lado Y ya está No es difícil en cuanto le pillas el El truco, ¿vale? Deserted Vamos a ver cómo vamos Simple por curiosidad Vale, no he conseguido todavía 12 baterías Ah, vale Starting Vale, es que estaba saltando a la misma vez Digo, ¿cómo puede ser posible? Eh, tranquilidad, ¿eh? Me han saltado ahora tres trofeos de golpe Porque estaremos viendo enemigos nuevos O sea, al llegar al... Este es el primer bicho Bueno, estos tres son por usar estos tres robots Llegar a la batería 12 Nivel 12 Desbloqueamos el desierto Y a la vez desbloqueamos un nuevo enemigo No hay más Ahora tenemos que llegar a la 24 Y desbloqueamos a la 24 A la 48 Como digo, todavía nos queda un ratico bonito Pero vamos a ver cómo son los nuevos enemigos Ah, ya está Dispara Dispara para hacer... Vale, para hacer camino Vale, interesante Interesting Vamos a subir por aquí Vale ¿Le podemos disparar cuando queramos? ¿O él dispara? Eso también es clave No sé Bueno, genial Son niveles muy cortitos Un nuevo enemigo Ah, no, este era el de salto simple Vamos a disparar Vale, podemos dispararle cuando queramos Pero lo suyo es dispararle cuando No nos afecta a nosotros Hay hambre Está juguetón el robotsito conmigo A ver Vale Vale Y ese Disparo Vale Porque supongo que necesitaba El doble para llegar Efectivamente O sea, los niveles están organizados por algo ¿Vale? No son capricho del destino El que estén ahí por algo Los niveles están hechos para eso Para aprovechar y usar todo el recorrido Así que para acá Para acá Para acá Vale Ahí Pincho, pincho, pincho Que te pincho Date la vuelta Vamos a ver Date la vuelta de nuevo Mientras exploro A ver Pinchos Ah, pues no sé lo que había por arriba Porque Aquí simplemente hemos salido sin más Oh, nuevo enemigo Not friendly Vale, estos me parece que no son amistosos Directamente quiere decir Que me van a putear ¿No? Sí Y encima tienen patrón doble Y yo voy como tonto Y he pasado dos veces Vale, esto no me afecta Vale Nada Nada nuevo bajo el sol De difícil Ni maneras de morir Madre mía Pam, pam, pam Vale Siempre es ver caer doble O sea que tampoco tienen mucho más misterio Disparamos y luego disparamos Ya está No, no tiene ni nada Son niveles muy sencillos De momento al menos Vamos a hacer que dispare Ah, que da la vuelta y todo Qué graciosos Vale Hostia Claro, tengo que disparar ¿Para qué? Ah La mecánica es graciosa, eh Fuera de bromas Está bien pensado Supongo que los primeros 48 niveles Que es hasta el platino Es lo fácil Y luego ya se empiezan a complicar De cara Pues lo que sea Para que juegues por entretenimiento ¿Sabes? Básicamente Como suele pasar en Rata Laika Con estas cosas Los primeros 48 niveles Muy fáciles Y luego si quieres jugar Por entretenimiento Pues La cosa Complica un poco más Ole Vale Vamos a dejar esto por aquí A subir A subir Plan 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 Claro Necesito que queme esto Efectivamente No puedo pasar directamente por ahí, ¿no? Tengo que dar la vuelta Hostia Pues si tengo que dar la vuelta Malamente Ah, bueno Claro Puedo subir Y lo puedo volver a bajar Vale Ahora por favor No te mueras Tontamente Gracias Ya está Vale Oh shit En la boca En la boca Popa Vamos a darle la vuelta A esto Vamos a cambiar la dirección Ahora Muy bien A ver Por donde tengo que ir Vamos a cambiar la dirección Supongo Que Sin pisar El suelo Era lo obvio ¿Verdad? Vale Muy bien Campeón que soy Plim 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 Plam Placa 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 Por aquí No te caigas Me cago en todo Con el botón De caída Pero ¿Por qué no llega tío? Si no Estoy haciendo eso O sea Debería llegar ¿no? No hay No hay otra opción Quiero decir Ahora No sé No estaba justo en el Círculo No sé Vale Ya llevamos 24 Y tenemos que pasar al desierto Que también nos darán Otro trofeo Porque estará en el desierto Eso es Va quedando ya Súper poquito ¿Eh? Estos eran platino Una media orilla Chipa más o menos I can flee Supongo que será En cuanto pueda haber El enemigo Ah vale Los cactus Son malos Vale Pero entonces Me falta De momento Usar un robot De vuelo De bloquear las cuevas Encontrar un tal 48 Vale Llevamos 24 baterías Realmente Digamos que Estamos en la mitad Llevamos unos 15 minutos Por lo que Yo calculo que eso Que es un platino De una media hora Sin quitar fallos ¿What? O sea que se pueden Disparar los cactus No todos Ah vale A los que tienen El botón este Aprovechar y saltar Interesante Oh Se derrite El Los objetos Y los que son Claros Vale Interesantes Como arena Vale Empujamos O disparamos Curioso Vale Saltamos Bien De momento Bien Vale Estos son los del trofeo Supongo I can fly Efective wonder Vale De momento Los niveles son cortitos Y la mayoría De los primeros Son muy intuitivos Para que no tengas problemas Para avanzar realmente Vale Y aquí lo único Que no te puedes detener A pensar Porque se te acaba La plataforma Y te muere Oh Claro Te lo tengo que traer Primero para acá Para Pasar Y luego traérmelo para acá Ahora mejor Oh fuck Pues la hemos fastidiado Un poco ¿No? Bueno Si salto bien aquí no Vale Ya está Vale Queda No Vente conmigo Dos Vale Ese se puede quedar ahí Ostras Pedrín Sobre la marcha No es lo mejor Hecho del mundo Pero Supongo que la tendré Que bajar Para usarlo Por algo Pues si no No tendría sentido El dispararlo Sin más Fácil ¿Verdad? Yo ya porque voy Por lógica Ya te digo Que no he tocado Nada de esto A ver Vale Primero hay que dispararle Vamos a ir disparando aquí Porque seguramente Que tenga que Poder llevarme esto Y si estaba ahí atrás Pues obviamente No iba a poder ¿No? Muchas veces Avanzas por lógica Oh fuck Bueno vale Pero lo entiendo No me ha hecho falta Al final Darle Ah claro Si Ahí que no llego Ahí que no llego Ahí que no llego Llegué Vale a ver Derecha Saltito 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 Vale Nada Nada difícil Son unos niveles Muy rápidos Esto es nuevo También ¿No? Espeleólogo Y el fuego Que llega a mí Y son fire Vale Las cuevas Y el fuego Me queda súper poco Ya del platino Este Básicamente Nos queda Conseguir las 48 baterías Y hacer volar Robot Una spike O algo así Que lo veremos Más adelante Seguramente ¿No? ¿Qué sentido tiene? Yo no puedo llegar ahí No Ah vale Claro Digo ¿Qué sentido tiene? Si no has puesto la La pica Poco sentido Ahora sí Todo tiene su lógica Vale Vale No tenía que hacerla desaparecer Me he dado cuenta Cuando he caído Para usarla de salto Igual que esta Aunque tengo que quitar antes Vale Aquí hay que jugar con el timing También Saltamos Saltamos Y ya está Es jugar con el tiempo Y Sin problem Here Saltemos Ah Esto lo puedo saltar Entonces Ah no Porque tengo que saltar encima Y subir Vale 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 Que eso no está para bajar Oh fuck Lo he entendido Ahí está Ups Vale Me quedo parado Pero bien Un Dos Un Dos Tres Cuatro Y pa' Eso el nivel es muy sencillito Yo creo que media hora Ah mira Este es el nuevo ¿No? De la spike Pero claro Dripincho No puedo usarlo Es un poco fake ¿No? Que es lo que me ha pasado a mi Hostia Vale Pues ya solo nos queda llegar a las 48 No sé cuantas llevo Así que va a ser un poco surprise Ah Tengo que moverlo Hostia Que fail Claro Quieta ahí Así no molestas Vale Bien Mejor poco a poco ¿No? Ir bajando poco a poco Mucho más cómodo Mmm Uff No Pero me gusta la idea Vale Eso es por si quieres ir por arriba ¿No? Porque si no No le veo otra Otra utilidad Ah Vale Lo tendría que No sé si destruir Momentáneamente Joder Si yo creo que platino Es una media Ahorita como mucho Vale Si lo suyo es darle Tiros para que Cambie de forma Y así poder pasar No sé cuánto me quedarán Para los 48 He perdido la cuenta De hace un montón De tiempo Pero bueno Es lo que tardemos En llegar a 48 Y ya está Como digo El platino llega De manera natural Porque te vas a recorrer Te vas a ver A todos los enemigos Mientras llegas Al nivel 48 ¿Sabes? O sea que no tiene No tiene más misterio Simplemente Jugar for fun Y ya está Supongo que a lo mejor Tenemos que salir del bosque Oh shit Mira que me lo estaba pensando Digo Seguro que la jodo Al Al atacar así Vale 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 Ya está Queda solo volver Genial Empezamos por arriba Mejor ¿No? Siempre Para este tipo de cosas Es mejor empezar De arriba a abajo Supongo que es que tengo Que tengo que bajar Por aquí Bueno primero Vamos a pegarle A esto Y ya está Pues ya estaría ¿No? 48 Sí Pues ya está Hemos terminado Como digo Platino de unos 20 minutitos Más o menos Muy sencillo Nada complicado Lo nuevo de Ratalaka game Muchas gracias De nuevo a Ratalaka Por la que hay Platino número 212 Capicuo Si no recuerdo mal Y nada En unos 20 minutos Lo tienes hecho Porque yo he tardado En lo que he tardado En saludar Y esas cositas Y nada Nos vemos en el próximo Vídeo Que sea lo que seáis Muy bien Continuemos con todo Lo tenemos por delante Que no es poco Nos vemos hasta Prontito Chao Bye bye Hasta otra